Estás arrascando de más Y eso, o sea, bueno, esto tampoco es que esté escrito Pero es lo que yo he sacado con la experiencia Es decir, la mayor parte de los torneos Los acabo con un stack similar o un poquito superior A mi stack inicial Y simplemente pues eso, es jugar con cautela Y no arriesgar cuando no hay que hacerlo Buf, el sensei ha metido la caja Macho, no sé que tendrás, pero 12 ciegas Desde UTG, no sé que tienes O sea, para meter la caja desde UTG Con 4 jugadores y con más de 10 ciegas Tendrías que tener una mano super premium Y si la tuvieras hubiera sido mejor un Un raise normal Dado que si tienes, pues eso, haz eso No sé si, no sé si si pushear con Tengo mucho fall de equity con mi rey 10 No sé si pushear No, lo voy a dejar estar Vale, con 7-7 sí que voy a pushear Son 7 ciegas Ah no, no, son 7 ciegas desde UTG con 4 jugadores detrás No merece la pena Prácticamente cualquier mano que me pague va a ir por delante de mí Ya sea una pareja superior O bueno, un flip Que me paguen, pues eso, con 2 cartas altas Y nada, pues que sea un flip Bueno, eso, lo que decía de la mano del sensei Es que si tiene una mano tan potente Como para meter la caja desde UTG Con 4 jugadores detrás Probablemente, pues debería tener, pues, reyes, ases Tal vez damas Y a rey suited, no sé, pero bueno La única mano que yo prefiero Pushear directamente para que no haya flop Es una mano no hecha Es decir, con a rey suited Bueno, el Antalya este es muy Muy loose Y la verdad es que Prefiero simplemente hacerle Un raise En vez de estar pagando Fodeando Bueno, genial Me he llevado 250 fichas Arriesgando bastante poco Es que si os fijáis Tiene 46% de WP Es... Le gusta meterse en botes Y lo que yo quería era Tantearlo un poco Para ver si cuando limpia Va con mano premium o no Porque antes han limpiado Desde Buton Que ha sido un poco extraño Pero bueno Nada, claramente Por sus stats Y por el fold Simplemente quiere ver flops Tiene mucho stack Y se lo puede permitir Pues genial Vale, as 10 7 ciegas y media Contra 4 jugadores UTG Fold Es que ahí pues eso La típica situación es Que te van a pagar Con manos mejores O con flips Entonces, bueno Sí La verdad es que Me libre La verdad es que sí Que tienes fold equity y tal Pero No sé Por ganar unas cuantas fichas Te quieres meter En una situación De riesgo de eliminación Está claro que Salimos ganando en fichas O sea, si fuera un sit normal O si fuera cash En fichas ganamos Si fuera dinero Perfecto Pero Aquí se trata de sobrevivir Y nada Pues las fichas de ventaja Que tenemos con ese push Si Si aplicas por ejemplo Al wizard El modelo de fichas Pues Esas fichas de ventaja No rentan el riesgo De jugar Tera contra 4 jugadores Una mano un poquito mejor Sí Pero Con las 10 off No Igual que con 7-7 En En la mesa 4 Que teníamos antes Bueno Pues ya puse a Dantalia Yo hubiera foldeado Porque con 6-7 Y pico Rey 4 No es suficientemente buena Para una situación De pusha ni tú Hay que tener Una mano Ay perdón Hay que tener Hay que tener Un stack Efectivo Algo más pequeño Y Me está claro que Rey 4 No sé ni tú Por la Por la carta Alta de rey Pero Pero aún así No es una buena situación Para estar puseando Con 6-7 Y media As 9 Si As 9 Si que es una buena mano Para pusear Contra dos jugadores Con 6 ciegas Y bueno Vamos a mirar los tiempos Si os fijáis En la mesa 3 Queda un minuto y medio Para que las ciegas suban A mi lo que me conviene ahora Es retrasar todo lo posible Para que las ciegas suban Y se las lleve el siguiente Lo siento el sensei Vale En la mesa 4 Obviamente es fold Así que nada En las siguientes manos Voy a marear un poco Para que se pase el tiempo Y no me coma yo La subida de ciegas Y esto es importante Porque si eres O sea Es de cajón O sea Muchas veces En una misma ronda En un don Hay dos jugadores Que tienen el mismo stack Pero el que le toca Primero a las ciegas Es el que muere Entonces Pues eso Hay que evitar Que seas tú Entonces El hecho de provocar Que en una ronda Ya de ciegas altas El primero que se coma las ciegas Sea el siguiente a ti Ya te empieza a dar Una cierta ventaja Y construyendo esa ventaja A largo de De varias rondas Si consigue bastante Bueno Son bastante tights Si os fijáis 100-100-100-100 Así que Como he estado muy pasivo En la mesa 4 Y me paga Genial Que suerte el hígado Encima dobles Hombre Pues nada Medida Bueno Lo que os iba a decir Que como he estado ultra pasivo En la mesa 4 Me podía permitir Me podía permitir Ese push con tres ciegas ¿Por qué he pushado? Bueno Pues es una tarea Un poco más avanzada Pero Es una cosa Que hemos estado discutiendo Lucas y yo Y Y con algunos otros jugadores Destacados Y nada Pues que Cuando os quedan Tres ciegas Si no pusháis Básicamente os va a llegar La ciega Y os vais a quedar Con dos Si foldeáis Vale Aquí ya puedo Pulsar prácticamente Con any two Especialmente Contra Contra el sensei Que espero que me respete Sí Correcto Vaya hombre He muerto En la mesa En la mesa 4 ¿Qué ha pasado? Ah vale Que tenía Tenía pocas fichas Genial Bueno he muerto He perdido la mano Es lo que quería decir Vale Sí Lo que os decía La situación de tres ciegas Eso Una situación de tres ciegas Es una situación Muy muy desfavorable Porque Especialmente ahí En mesa 4 Os va a llegar Os va a llegar La ciega grande En dos manos Y básicamente Pues bueno Anturra que 100% Es decir Que os va a tocar Lo que os toque Es Difícil Foldear Por tener que meter Dos ciegas más Especialmente cuando Ha subido alguien Que no es la ciega pequeña Porque entonces Tenéis el dinero De la ciega pequeña Como dinero muerto Y nada Solo tenéis que pagar Dos ciegas en un bote Pues que tiene Bueno Tiene un total De seis ciegas y media Entonces claro Prácticamente hay que pagar Con en y tú A ver No es en y tú Pero prácticamente Entonces Bueno 3-3 obviamente es un push A ver si es suficientemente Tight como para foldear Por casi tres ciegas más Bien Pues nada Monena ya está En una situación Bastante Bastante precaria Vamos Le queda Le queda poco Y nada Lo que os decía Que como prácticamente Hay que pagar Con en y tú Pues claro O sea Que es mejor Tener que pagar Es decir Cero fold equity Y encima tienes La mano que te toque O pushear vosotros Encima pues Dama 3 suited Dama high Mano suited Sigue siendo basura Pero Es mejor que pagar Con lo que os toque Entonces Que probablemente Pues no tengáis Una carta alta Tan alta Y